Hola soy Maximiliano Hernández y les voy a explicar el problema 25 de la sección 1.7 El problema dice, supongamos que invierte 35 mil pesos en bonos del gobierno japonés Si el interés es de 7.3 compuesto anualmente, ¿cuántos años debería esperar para que su inversión valga 80 mil pesos? Bueno, aquí lo primero, aquí va a ser con la cámara Tenemos que poner la fórmula para sacar esto Entonces aquí vamos a poner 80 mil, que va a ser lo que estamos esperando obtener Pero vamos a igualar a la fórmula para sacar el rendimiento de una inversión Entonces aquí tenemos nuestra inversión inicial, que es 35 mil Entonces vamos a tener ahora, como se dice que se compone anualmente Vamos a usar la fórmula de 1 más r entre n elevado a la nt Entonces aquí tenemos el 1 de la fórmula, más r, que es la razón Que es 0.073, porque dice que es el interés de 7.3% Entonces eso se divide entre 100 Y pues queda 0.73 entre 1, porque dice que se compone anualmente Entonces luego se compone una vez Elevado a tiempo a la t por n Y n, que son las veces que se compone, es 1 Entonces vamos a empezar a resolver Aquí vamos a primero resolver el paréntesis y nos va a quedar 1.073 Porque 1 más 0.73 entre 1 da esto Luego vamos, como nuestra incógnita está en el exponente Vamos a hacerlo con logaritmos Entonces vamos a poner logaritmo natural de 80 mil Logaritmo natural de 35 mil Y vamos a despejar todo este término Entonces este logaritmo, como está aquí positivo Lo vamos a pasar del otro lado, restando Y también tenemos que sacar el logaritmo de lo que está aquí adentro Y así quedaría la t de acá, la mandamos para acá Para poder despejar y obtener cuánto vale Y así quedaría la t logaritmo natural de 1.073 Entonces, la t la tenemos que despejar para obtener su valor Y este logaritmo de 1.073 lo vamos a pasar dividiendo Porque está multiplicando la t Logaritmo natural de 80 mil Menos logaritmo natural de 35 mil Entre logaritmo natural de 1.073 Lo que nos da un resultado de 11.73 Que significa que en 11.73 años Nuestra inversión de 35 mil pesos Se va a convertir en 80 mil pesos en bonos del gobierno japonés Se va a convertir Este último Lo que No